No estoy haciendo nada también para que usted ande ahí pensando cosas. Yo sí te lo digo a usted porque sí se echa a ver bien. Sí se echa a ver, la verdad que sí, mira un gran chupón. ¿Usted qué anda haciendo con la Carla que dice que le vio a eso que tenía en el brazo? Fue cuando estábamos almorzando ayer. Estábamos almorzando. Pues estaba en la mesa, estaba almorzando. Pero que tiene que ver, lo ande viendo a usted. ¿Y cómo se le iba a decirle a usted si usted con el Mario estaba sentado también en la marca? Si usted me anda bien a mí, entonces ¿por qué usted no se da cuenta que usted estaba a la par de la Carla? Pero estábamos almorzando cuando usted estaba sentado aquí en la marca con el Mario. ¿Y usted entonces qué estaba haciendo ayer cuando estaba sentado aquí con el Mario y los dos en la misma marca? Mira pues cancha idea, si se sentó porque no tenía dónde sentarse. ¿Por qué la otra marca estaba sola entonces no se sentó ahí? ¿Por qué la otra marca estaba ocupada? Pues no te diste cuenta. Algo fue de cagas, la tuya mano. Bueno entonces ¿por qué así te vio lo que tenías en el brazo? Pues sí, eso porque sí en verdad era piqueta de hormiga. Esa sí se echaba a ver bien, mirada hasta Colorado quedó la roncha. Y fue en el brazo. En cambio usted cómo me va a decirle que no hay chupón y se llama en el pescuezo. Es que aquí no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Y entonces por qué está de chupón entonces? Es que no es chupón. ¿Cómo que no es chupón? No. Es que no es chupón. Pues petal caña chichéle hombre. ¿Se da cuenta de lo que yo hago y usted no se da cuenta de lo que anda pegando hacia la par de la carla? Pues no estamos haciendo nada. Acá con usted sí carga el chupón en el pescuezo. Es que aquí no ha pasado nada. Ojalá lo chupón yo. Pero sí, ¿cómo te vio a ella que tenías ese ahí? Porque yo ayer no cargaba sudadero. ¿Cómo que no? Ah, cura. Buenas chingadas también. ¿Seguro te quito el sudadero también? Por eso que me dijo que me iba a dar la oportunidad. Tiene que caer a su maridad. ¿Para qué se anda pegando con el Mario todavía? No, no está pegando conmigo. No, no está pegando conmigo. No tiene que ver nada con el Mario. ¿Por qué estaba sentado en la maca entonces? Porque no habían de sentarse. ¿Y la otra maca de aquí estaba sola? No, estaba sola. Estaba sola porque los demás no estaban en la mesa. No estábamos almacando todavía. No, no estábamos. ¿Por qué nos vamos un poquito para allá? El que quita algo. ¿Cómo se llama? Pues sí, la verdad que sí se mira feo ese chelis. Se mira feo él. ¿Por qué? ¿Va que no es bueno eso para Boris? Para mí que no, pues así como dice la chelis, que no había donde sentarse, ni se puede sentar con el Mario. Hay muchas casacas también. Porque si no había donde sentarse, hubiera que no se haya parado. Sí, no se hubiera acostado en una maca. Y ya Mario tenía un compromiso. Y la chelis también. Sí, la chelis también. Sí, la verdad que sí. Para mí no está muy bueno eso. Pero en fin, ahí sí que cada quien piensa diferente. Mirá feo de que ya ni los cocos se han gustado de nada. Sí, yo en Boris hasta el fin que caché su machete. Solo uno votó allá, mira. Uno votó nada más. Ahí está. Pues la verdad que sí se mira feo eso. Sí, así hacia el delito. Se mira feo sin casacas. Porque además que estaba ocupada, además la Carla estaba sentada en alguna maca y un tío ya se fue ahí. Sí, ya estaba sentada en la mesa. Mira, pero si dice que se sentó a la parte del Mario, se veía que estaba más que todo parada para no haber malos entendidos. Ve, chupón fijo de Mario se lo hizo. ¿Y acaso vos nos viste feo? ¿Y qué más puedo ver vos si vos sentado con ella? No sé, así cancha, porque vos no nos viste cuando yo le dije chupón. Si yo se lo hice, pues que tiene. No, tampoco. Ah, y si él se lo hizo, ¿qué tiene? Si él se lo hizo. Pero como no se lo hice. Aparte yo si lo hubiera hecho, va, hoy. Ahí sí, pero como no se lo hice yo. Yo tengo que ser huevo porque te conozco y en vez de ser como sos, va, algo transero, mamá. En serio te pasas, porque... Yo tenía que agarrar la onda también, igual que chupón, y por eso que supuestamente ya me dio la respuesta de que sí me dio la oportunidad. Y entonces, ¿por qué anda todavía con otro? Porque yo no estoy diciendo nada, ¿por qué no ha pasado nada tampoco? ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Por qué caras de chupón? No ha pasado nada. Si no hubiera pasado nada, ¿por qué caras de chupón? ¿Usted quién sabe dónde más caras chupones para que diga que no ha pasado nada? ¿Sin casaca vos, cancha? ¿Por qué no es chupón? ¿Es chupón como? ¿Es chupón? ¿Y si se mirara en un espejo, puede ver qué supone? ¿Y ya me vi? Ya me vi. Tal vez a él no pasa nada, pero cancha como la quiere, va, le duele. Sí, le duele pues porque no uno se va a contentar al ver chupones que él no hizo en el cuello de uno, imagínate. Se pone que pensar cancha, va. Tiene un chupón y sabe que más le hizo, va. ¿O te gustaría vos eso, Boris? No, pues, se enoja uno. Pues imagínate que él le dio la palabra que sí son novios. La ley lo tiene que respetar, güey, porque se mira feo. Y en el cancho se mira algo decepcionado, güey, triste. El detalle es que le bajan dudas a uno, ¿eh? Le bajan dudas a uno. ¿Y es feo eso, hombre? ¿Si se ve o si se ve feo? Sí, se ve feo, pero, hombre. Tienes que hacerle... Tienes que hacerle... Tienes que hacerle al cancho. ¿Y si le viste los brazos al cancho, no? Ah, sí, porque la Cheli estaba con el Mario y me dijo, Carmen, mira, ¿qué cree que me pico? Mira, me dijo, él me lo enseñó. Y le enseñé el brazo, iba a la parra. Y él no cargaba sudadero. Y se lo enseñé y te cargaba la gran roncha que me había picado unas migas desde el canal. O sea, que la Cheli no te hizo caso. Y no, que estaba sentado en la hamaca. Ah, ya ves, Cheli. Una marina entelada. ¿Y cómo te iba a decir yo si yo solo es uno más viejo? Porque nomás yo solo te miro, nomás, cómo hacer. Y que todavía le tienes casaca al Mario. Usted sabe, puede que ya está comprometida, ya me dio palabras, ya de que me iba a dar la oportunidad. Y entonces yo solo nomás la dejo ver nomás qué está haciendo. Que todavía se habla como el Mario. Hasta deja que le esté acariciando la cara todavía. Y cuando ya no lo tiene que estar haciendo ya. ¿Y ahora tiene un buen cuento? Pues si puede. Ahorita como se va a ir para atrás, como sabe que lo estaba haciendo. No estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada, porque simplemente se puede sentar nada más. No estaba haciendo nada. Ya viste, ¿qué dices, güey? Y todo, ¿por qué dices que no? Pero como ella no tenía donde sentarse, se puede poner atendido. Pura casaca. No había donde sentarse, no se podía sentar en un banquito, en otro lado, cuando estaba haciendo nada. Y todo estaba comiendo, pues estaban ocupados los bancos, solamente que en la tierra se había de sentar. Pura banca de chingar, güey. Los gatos se estaban viendo un video, no estaban haciendo nada mal. Solo un video se estaban viendo juntos, dice. ¿Viste? Y aquí dice que no, no pasó nada. Tiene que estar junto con el cancho, no con otro. Cabal, tiene que estar junto con el cancho, Ajá. Si se dan cuenta, ya la marita, después no vio algo, porque si se dan cuenta dónde está Mario, ya saben dónde están la marita. Sí, hasta allá está la marita, ¿por qué, marita? Ajá. ¿Por qué, pues? Pensando. Mira, pensando y ahorita, por... ¿Y esta está la marita? Está dudosa de la marita, ¿no? Sin casaca, se pone dudosa, ¿no? eso, que usted está diciendo que la transición de la marita, yo no estaba. No vine. Y yo ando como... Ajá, hijo de pucho, entonces, por eso. ¿Qué es, hermano, miren, cómo hacen eso? Para la cara, ahí sí está jodida la cosa. Vos también, barrajo malidad, vos estás viejo, man. Vos, hombre. Pero que si es cierto que la chale se sienta la matura. Pues es cierto, no puedo estar diciendo, yo, porque yo mismo lo vi con mis propios ojos, ahora que me lo hayan contado, ya. Pero vas a ver que yo, el grupo vieron que yo me senté junto con la chale. Y no viste, dijiste, y no estaba sentado, pero solo sentado estaba viendo videos, dijiste. Yo no dije eso. No, se sentó con la chalea, pero si estaba almorzando, yo en la mesa estaba comiendo. No puedo ir de chute a sentarme a la partida mientras la Carla está a la partida. No seas mentirosa, ¿por qué no estábamos comiendo? Pero si igual estábamos a la partida. Porque ella no tenía donde comer, me tuve que sentar ahí y miré yo que jalaste, yo pensé que ahí te ibas a sentar, pero miré que jalaste tu plata y te viniste con el Mari y ahí vi a una esposa y me metí yo. No seas mentirosa tampoco, porque esa es que venga a comer a la partida, ¿oíste? Ah, como aquí está el barril, por eso te estás echando para atrás. No seas así, Carla, porque en serio le va a dar el barrio. Sin casaco. No, se queda dudosa. Si porque ayer para qué va a pelear una cosa que esta vez no vale la pena. Ya le diste la palabra al canche, Chele. Así mejor ni te hubiera dado A lo mejor si no quería nada conmigo mejor me hubiera dicho no. Mirar al canche disculpad. Yo hubiera quedado una vez como burro, no de burro toda la vida. Sin casaca, cancha. Tal vez por eso lo costó que le diera pues si si yo había sentido que no quería nada conmigo mejor me hubiera dicho no. ¿Para qué me dice que sí después anda con otro? ¿Para qué? Si yo no siento ya nada por Mario. ¿Ustedes por qué se sienta con él? Porque siempre no tiene donde sentar y no sentar en la parte. ¿Una casaca? ¿Cómo va viendo? Esta maca estaba libre porque ya estaban los dos. Pero ¿Por qué no estaba al otro lado si al otro lado estaba vacío? ¿Cómo estaba vacío? Estaba todo lleno. Pero mi pregunta mira, ¿por qué buscaste la maca si había bancos? No, había bancos. Había bancos, bastante bancos había. ¿Por qué no se quería estar cerca del Mario? ¿Por qué no se fue para adentro en la cama se había sentado un rato? Sí. Ajá. El pasamano de aquí en la casa no le da algo. Mira, pues yo te voy a decir una cosa, el detalle está de que si la casa estaba sentada en la parte del cancha vos, ya que vos sos novió, vos te podías decir de regalar permiso o correte un poquito para allá porque tenés el derecho porque es tu novio. No, ¿por qué vas a decir que yo soy celosa por eso es que me estoy sin tu novio? No, ¿por qué no vas a llegar a hacer un escándalo? Aquí está, te voy a entender. Ajá. Simplemente vas a hablar de dónde sentarse. Ajá. Yo no voy a sentarse, entonces la carne ya se sentó, yo voy por allá. Uno cuando va a quedar a hablar mejor así normalmente. No seas mentirosa, Chérico, ojalá hace tu plato y te me guste. Porque yo comí, no me senté en la maca comía, yo comí parada. No seas mentirosa y por qué estaba haciendo videos con el Mario. No, que ella comió rápido, yo me doy la vi nomás de que ella empezó a comer rapidito solo porque vio al Mario que estaba sentado aquí y comió rapidito y se vino hasta con una sorrisita porque yo solo lo estaba viendo nomás y se vino a sentar con el Mario aquí en la maca pudiéndose sentar en otro lado. O sea que vos si lo viste? Solo nomás lo estaba viendo nomás ayer. Sí, pues entonces él solo lo marcó. Cuando termina de comer se va a sentar igual a la par de la cara y a la par de la cara no me senté nada también, no sea mentiroso. Porque yo me levanté, me fui a lavar la mano y fui a comprar. Estaba sentado y él llegó a la par tuya y se sentó ahí yo no le dije nada. No, ahí sí fallaba ese chelis porque nosotros fuimos a comprar con el canche. No, ¿no le habían terminado de comer pues? Yo no le terminamos de comer y nos fuimos a comprar. Sí, nos fuimos a comprar. Fuimos a comprar unos tenedores desechables, ¿no? Ajá. No lo habíamos traído todavía. Cabral, porque Toñita nos mandó a comprar lo que es el plato desechable y tenedor. ¿Qué opinas vos de que me lo haces un chispón a la jey y de que no pasa nada? Ah, no hombre, capaz que lo manda la droga. No, pero si vos si yo se lo hago no hay clavo, pero si yo lo miro en otra, así, ahí sí. O será usted, un ejemplo, que el David venga, por lo menos el David sale a chingar el cruce, ¿no? Viene y reza David trans, un chispón, usted no va a pensar nada malo. Bien. Vaya, imagínate, piensa algo malo, güey. Sí, porque debería respetar a su pareja. Sí, hombre. Tiene que respetar, Chele.